El Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València ha celebrado su primera sesión del curso académico 2019-2020. En ella se ha ratificado la propuesta de creación del Máster Universitario en Ciberseguridad y Ciberinteligencia, así como la elaboración de la memoria de verificación del título de grado en Diseño Arquitectónico de Interiores y la propuesta del grado en Matemáticas para la puesta en marcha de dobles titulaciones. Se ha visto como una oportunidad esa estrategia de tener este título que nos permita, insisto, ofertarlo en forma de doble título. No se ofertará nunca como título único y se ofertará como doble título. Una vez lo tengamos verificado, ya trabajaremos, en paralelo vamos a ir trabajando en los planes de estudios de estos dobles títulos y seguramente empezaremos, al menos así se está proponiendo, ya que las RTs que han propuesto este tema es la Escuela de Telecomunicaciones y la Escuela de Caminos. Por su parte, la impartición del Máster Universitario en el ámbito de la ciberseguridad y la ciberinteligencia facilitaría a los egresados una mejor inserción laboral en un ámbito donde la demanda profesional es creciente. Y por lo que respecta al grado en Diseño Arquitectónico de Interiores, del estudio preliminar presentado se concluye que con él se atiende tanto a la demanda como a la opinión del sector profesional. Además, y como novedad, se tratará del primer título de tres años que implantará la Politécnica. Se trata del primer grado que va a implantar la UPV de tres años, atendiendo a que, yo creo que la escuela lo ha hecho muy bien pensando también en una oportunidad que está apareciendo de profesionales de este ámbito. Y lo ha hecho también con mucha responsabilidad porque va a ser la primera vez que una escuela, para ofertar un título, detrae la oferta de estudiantes del título de arquitectura, de tal forma que ofertará 75 alumnos y alumnas para este título, pero bajará la oferta del grado de arquitectura a 225. Igualmente, en el transcurso de la sesión del Consejo de Gobierno de la UPV, ha sido aprobado el reglamento del Centro de Investigación de Tecnología de la Edificación, de obligado cumplimiento. Este documento normalizará la organización y el funcionamiento del SITE, previsto para dentro de dos meses. Es una iniciativa que parte de un grupo muy numeroso de profesores del Departamento de Construcciones Arquitectónicas y lo que quieren es, bueno, pues aunar esfuerzos, coordinarse de alguna manera y hacer visible toda la actividad de investigación que están haciendo también de cara a la universidad. Finalmente ha sido suscrita la adhesión de la Universitat Politècnica de València a la Iniciativa Mundial de los Centros de Educación Superior sobre la Emergencia Climática, impulsada por Naciones Unidas. Una carta que incide en el papel de la investigación, la docencia y la eliminación de la huella de carbono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!